7.7 minutos de la mañana. Vamos a conversar ahora, vía Zoom, con Litzay Guerrero, economista experta en inversión extranjera directa, integración económica, análisis de entorno regulatorio, políticas públicas en materia industrial. Es directora de la especialización en Derecho de la Economía de la Universidad Monte Ávila. Litzay, gracias, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, encantada de compartir con ustedes nuevamente en la mañana de hoy. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Litzay, evidentemente los venezolanos queremos que al país le vaya bien y que los proyectos que se ejecuten en beneficio de los venezolanos tengan el mayor éxito. Zonas económicas especiales, qué expectativas podemos tener tal como van las cosas y tal como se conocen estos estándares regionalmente o internacionalmente. Tú particularmente qué visión tienes del tema en el caso Venezuela, sobre el que se viene trabajando en materia legislativa. Seguro, bueno, Eduardo, lo primero es recordar que no es la primera vez que en Venezuela tenemos esta experiencia de las zonas económicas especiales, así que es muy oportuno que pueda justamente en este proceso en el que se retoma el tema, pues más allá del ámbito legislativo local, pues se puedan revisar todos los aspectos que son fundamentales para que un programa de zonas económicas especiales pueda tener un buen éxito. Y considerando además que, mira, tenemos zonas económicas especiales en el mundo desde los años 1930, es decir, tenemos un amplio recorrido donde hay experiencias desde otros países que son interesantes también para considerar, no solamente las exitosas, que por supuesto nos brindan como una guía de esos aspectos que son, esos pasitos correctos que deben darse, sino también de cuáles de alguna manera pues no han logrado su objetivo, bueno, para tener en cuenta también de cuáles son los pasos que no deben seguirse. Los estándares internacionales efectivamente son muy importantes, aspectos no solamente vinculados a qué es lo que debe contener una ley que determina las zonas económicas especiales, sino también cuáles son los aspectos desde el punto de vista regulatorios que nos van a permitir que en estos espacios que están bien delimitados, que van a tener su propio, vamos a decirlo así, su propio marco legal regulatorio con los incentivos fiscales específicos, también se puedan generar procesos mucho más eficientes desde el punto de vista de esos pasos que deben seguir los potenciales inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para establecerse allí. También tenemos otros estándares que están vinculados a, bueno, cuáles son los aspectos que deben considerarse para el resguardo o para la armónica relación que debe haber entre los trabajadores que estén desempeñando actividades en estas zonas económicas especiales, cuáles deberían ser, digamos, esos puntos de partida importantes para los estándares también ambientales que en este momento pues están sobre la mesa y tienen una importancia muy, muy grande y bueno, también que debe haber una relación armónica entre no solamente las autoridades que están gerenciando estas zonas económicas especiales, sino también con las autoridades de estos municipios o estos estados en donde van a estar estas zonas económicas. Ese enfoque integral es muy importante, así como también un enfoque o una, digamos, una visión integral desde el punto de vista de la política pública industrial, de la política pública para atraer inversiones y la política pública también para habilitarlo. Es fundamental, Eduardo. Es fundamental el tema de la confianza, por eso es que es muy importante los aspectos que se repiten mucho en términos de la seguridad jurídica, la estabilidad desde el punto de vista no solamente de ciertas condiciones económicas, sino de cómo precisamente es ese aspecto ya muy focalizado en el que van a operar las empresas que van a estar en estas zonas económicas especiales. Por eso es que es muy importante y esto ha sido de más evidencia en todos los trabajos que se han hecho a nivel global evaluando a las zonas económicas especiales, bueno, que se cuenten con todos los criterios de transparencia, de rendición de cuentas, que se puedan conocer todos los elementos que permitan no solamente a quienes hagan vida en estas zonas económicas especiales, sino también a aquellos que estén interesados precisamente en entrar a estos espacios para desarrollar negocios y que se dé ese círculo virtuoso de no solamente generación de empleo, generación de bienes y servicios, sino también desde el punto de vista de esas transferencias de tecnología y de todos los aspectos positivos que tienen las zonas económicas especiales. Amigos, estamos conversando con Litzay Guerrero, economista experta en inversión extranjera directa, integración económica, análisis de entorno regulatorio, políticas públicas en materia industrial, directora de la especialización en Derecho de la Montiavila. Montiavila. De verdad que eres la persona pertinente para hablar de estas cosas. Litzay, cada vez que toco este tema yo digo, ajá, y el industrial que ya está sembrado aquí, que probablemente tiene su galpón cerrado, sus máquinas trabajando, si acaso, a un 20, 30, 35% de la capacidad. Y dice, ¿qué pedazo de la torta de este concepto me puede tocar? ¿Cómo debe ver esta dinámica de atracción de la inversión extranjera donde se hace énfasis en el concepto del industrial? Sí. Bueno, fíjate, quisiera puntualizar dos cosas. La primera, y en respuesta a tu inquietud, definitivamente es evaluar cuáles son las oportunidades industriales que estén en zonas donde van a, donde están ya delimitadas estas zonas económicas especiales. O inclusive en las zonas aledañas, evaluar cuál es la ventana de oportunidad, porque esto genera, como te decía hace unos instantes, este círculo virtuoso, ¿correcto? Es decir, se generan también externalidades positivas a estas zonas aledañas, en razón de que, bueno, las empresas que se establecen en estas zonas económicas especiales demandan también consumos, demandan recursos humanos, demandan también servicios. Es decir, debe generarse esta sinergia que además se genera en este tipo de programas o en este tipo de políticas y que son muy positivos. El segundo punto que quería comentarte a ti y a la audiencia es que yo les invitaría a que no viéramos solamente al aspecto industrial. Es decir, hay también zonas económicas especiales que se han dedicado o han sido focalizadas a abrir un espacio de oportunidades también al segmento de servicios. Y en nuestra región tenemos unos interesantes casos, como es no solamente el caso de Costa Rica, sino también el caso de Uruguay, en donde ellos vieron que había también una oportunidad interesante, sobre todo en servicios de tecnología, que como bien sabemos, la economía digital se está moviendo a una velocidad avasallante. Y bueno, han generado también espacio para que dentro de lo que es este concepto de zonas económicas especiales, pues también pueda darse justamente esa posibilidad de desarrollo a estas otras industrias que también resultan beneficiar al resto, tanto de zonas como de otros sectores económicos. Lipsa, y qué interesante escucharte. Pronto volveremos a conversar en seguimiento a este tema. ¿Tienes idea, y disculpa, se me ocurre esta pregunta, no eres una vocería oficial del Estado, pero tienes idea en qué porcentaje podemos estar avanzando del total posible que hay que construir para ir al funcionamiento de las zonas económicas especiales? Debemos estar en una etapa muy inicial, ¿verdad? Muy incipiente todavía. Sí, así es. Lamentablemente no tenemos las cifras oficiales. Eso yo creo que podría ser un espacio precisamente para que las autoridades, pues, compartan con el resto de los, no solamente de los interesados, sino de la población en general, estos datos que son súper importantes. Y fíjate algo, Eduardo, las zonas económicas especiales no es que nacen con una varita mágica una vez que se decretan. Ellas llevan un proceso, sobre todo en aquellos espacios en donde tienes que habilitar toda esa infraestructura para que precisamente allí se puedan establecer las empresas. Es decir, no solamente una adecuación de instalaciones a nivel de galpón, sino de servicios públicos, las debidas conexiones, etcétera. Y eso toma tiempo y también toma, vamos a decirlo en el mejor sentido, inversión por parte de las autoridades y de los propios entes que estén involucrados. Entonces, efectivamente, y eso no pasa solamente en Venezuela, pasa en otros países, lleva su tiempo. Litzay, gracias, gracias por tu tiempo, por tu contenido. Hasta pronto, un abrazo. Igualmente, Eduardo. Feliz día para ti y para tu audiencia. Un gusto como siempre. Litzay Guerrero, para quienes nos siguen por radio, se escribe con I Latina T S A Y. Yo siempre estoy haciendo esto porque muchos otros medios nos transcriben y nos siguen a través de la radio. También vamos por televisión, economista experta en inversión extranjera directa, integración económica. Volveremos.